Minuto 14 va a llegar esta delicia Derecho a los 10 mejores goles de la semana Derecho al podio Que calidad Que control del balón Extraordinario gol de Ronaldinho Perfecto A ese ángulo aparte Creo que era el más difícil de colocar En esta repetición se ve Como y por donde entra la pelota Exquisito Un genio realmente Y el arquero se tira Marcos Rocha Para o Ronaldinho no meio campo Passó pelo marcador Vai embora o Ronaldinho Marcos Rocha está na direita Ronaldinho entró na área Levou para o pé direito Buscou o driver no canto GOOOOOOOL RONALDINHO O Atlético já cobrou o escanteio Ronaldinho levantou para a área Pulsima GOOOOOOOL 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 ¡Gol!